¿Qué es la armadura de Odín? Oh, no, no puedo creerlo Es la misma que usaba Odín en la era mitológica ¿Será la armadura de Odín? Pero, ¿por qué ocurre esto? No lo entiendo Mi armadura Estoy listo La armadura de Odín le queda sella ¿Qué es la armadura de Odín? ¿Qué es la armadura de Odín? ¿Qué es la armadura de Odín? ¿Qué es la armadura de Odín?